Debe ver su comercio Estoy buscando Firma por favor Confirmado Gracias, gracias Siempre hay El fuego es el enemigo a ser Guardián ¿Sí? Toma Que nadie te vea Todo esto está mal ¿A poco tú? Ah, no Ya llevas bastante tiempo ahí Sí, es cierto No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Manos a la obra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con eso deberíamos poder atravesar Oye, si no fui para darme un tanque ¿Para qué enviaste a nuestro guardián favorito a encontrarme? Creo que tus... ...maniobras de combate de alto riesgo ...alta recompensa ...son eficaces y muy... ...inspiradoras Pues claro, pero con un tanque podrían ser un millón de veces más inspiradoras ...túrbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El escudo está desactivado, pero la nave está a punto de despegar sin nosotros. No dejes que el transportador despegue. Los misiles para el tubo de escape y problema solucionado. No dejes que el transportador despegue. No dejes que el transportador despegue. No dejes que el transportador despegue. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!